La situacion Esto es el FS Voy a entrar directamente a la partida Uh, se cayó un control al re demonio Ah si, ah si, ah si Oh, quedo chueco hasta por que haría Yo tenía un botón para restablecer la vista no lo acuerdo ¿Eso no? ¿Eso no sonó? No, 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 no No, 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 no Uh, oh, oh Un jugador A ver que tan choco estamos Eh Tres vueltas parece suficiente Ah, esta bastante derechito Esa es la situacion En mi 150 Contra 31 buses de locomoción Pública Colectiva Micros Bondis Como le quieran decir Camiones Primero Es Encontré un camino que no me maten Ahí pasó, ahí pasó, ahí pasó, ahí pasó No tengo espejos Ah Pero Tigre Déjame pasar Porque el lugar Mira como viene ese, mira como viene ese Lo importante Lo importante Es No caer Si caigo a piso Eh Por temas de seguridad No me van a dejar respawnear Hasta que pasen todos Entonces Lo importante es Mantenernos Vivos Ay no, mirá ese lo que está haciendo ¿A dónde vas amigo mío? Métetele por la izquierda animal Uh Así Pero sin matar a nadie No, para atrás no, para atrás no Oh Me salvé ¿Qué está pasando acá? No tengo idea Ahora, en cuanto a características técnicas Yo tengo 5 cambios Ellos tienen 6 cambios Eso no dice nada Ellos llegan a 150 km por hora Yo llego a 110 Con suerte 120 km por ahí En bajada Así que en rectas Ellos tienen La ventaja En las curvas Yo puedo llegar a tener cierta ventaja Pero hasta ahí no más Tengo más aceleración, eso sí Y en las frenadas yo no sé a quién frena mejor Pero me da miedo Esta es mi parte Esta es mi parte Esta es mi parte De acá donde gano Pero ahora tengo que terminar de pasarlo Antes de que él llegue ahí O si no Y me va a aplastar Mirá, este de acá Y viene con toda la gente arriba Y viene con toda la gente arriba Ese de ahí me va a alcanzar Y me va a pasar un poco Vamos Octavo Que no está mal El tema es que primero se fue el mismísimo Lo que muere para adelante Mirá, como se quinta por fin Ahora en la bajada Voy a tener mi mejor parte Mi mejor sector Más rápido Y me tengo que quedar a la derecha Porque el que viene atrás Viene más rápido Mirá como se muere la subida Viene más rápido Apareció al lado mío Animal Ok Echa mía que viene a alcanzar Pero mantuvimos bastante bien Mantuvimos bastante bien Ah, y esta parte es delicada Porque se frena en cualquier lado Quiero que me agarre el de atrás Me agarre el de atrás Oh Fíjame eso Ok, ok, ok Tenemos la opción Tenemos la opción Déjame spawnear Déjame spawnear tigre Déjame spawnear No me vas a matar No me hagas esto Por favor Ahora, ahora, ahora Así, así Otra vez, otra vez Así Correte, correte No te tiré para atrás No te tiré para atrás No te tiraste para atrás No me caí Ah, morimos todos Morimos todos Acá nos vamos a quedar Acá nos vamos a quedar Casorías una bandera amarilla Ouch Pucha Era pasar por ahí No pude Segundo intento Segundo intento Esta es la versión De carrera De pista Esta es la versión de pista De esta moto Tiene otra versión Que es de calle Donde viene Viene con espejitos Viene con un Carinado Creo que viene No sé con qué diablos Y con una sorpresa Si logro Hacerlo Normal O sea De pista Hago el otro Creo que me maté por eso Con tanto cariño Acuérdate ¿Para qué edad te vas a meter? Uh, lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Vamos Que salimos bastante bien Me pone miedo Me mete miedo Al de al lado Uy, queda la cagada No me maten No me maten No, no Uh, mira este Quieto, quieto No sé quién viene atrás No sé si viene alguien atrás Quédate ahí Endereza tu porquería de ¡Ah! Le picó Le picó Le picó Le picó para acá Quédense a la izquierda Quédense a la izquierda Quédate a la izquierda ¿Por qué te venís para acá? ¿Por qué te venís para acá? Ah, están evitando a ese Uh, uh, me empujó Me empujó No, 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 no ¡Ah! Uy, mirá cómo va a ser el volo azul ¿Y ahora? ¡No! ¡No! ¡Te cae! ¡Uh! Me lo paso por encima ¡Ah! No, esto no ¡No! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡La moto, boludo! ¿Ahora? No, todavía no No me van a dejar salir de acá Hasta que pasen todos esos ¡Uh! ¡Hasta me conviene! No me van a pasar su ese ¡Hasta me conviene que me arrastren! ¡Ay! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Salí, guacho! ¡Ay, mirá dónde quedé! Están empezando la recta Y yo estoy en misión acá Veintiséis Veintiséis Tres vueltas ¿A dónde puedo llegar? Los puntos son del tiempo adelante ¿Llegamos a los puntos? ¡Uh! Sí llegamos a los puntos Mirá, ok Si paso por acá Llegamos a los puntos Vamos por afuera Vamos por afuera ¡Eso! ¡Sácamelo encima! ¡Sácamelo encima! ¡Sácamelo encima! ¡Uh! ¡No, no, no! ¿A dónde vas? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! Tengo que ir con mucho cariño A ver el pasto Porque no le gusta andar solo el pasto Y se cae Bueno, veintiséis iba hace un rato Sigo veintiséis ¡No! No te caigas No te caigas Te caíste Pero lo de eso fue brutal Ese fue el mismo desgracia que me mató ¡Vamos! 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 Que se puede todavía ¿Qué haces? ¡Pero qué hacéis! ¡No! ¡Uh! ¡No te caigas! ¡No te caigas! Aquí, primero Se me cansa ¿Y ahora qué? ¿Qué te digo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Aaah! No! ¡Vamos! 25 ¡Ganamos una! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Que vengo yo por acá! Por favor ¡Lo! ¡Me toquen! ¡No! ¡Lo pude sentir el volantazo! ¡Ay! ¡Otra vez! Me van a sacar una vuelta Una vez tuve una moto 150, creo que no Una vez me prestaron una moto 150, si Esta chiva ya me prestó Una moto 150 No es para desplazarse, es para desplazarse De punto A a punto B Y eso lo hace Colmetablemente 23 Pero es que hice un tiempo de 5 minutos, una vuelta ¡Apa! Mirá, acá empezamos con las ganancias ¿Esas son posiciones? No Ay tío, todavía están andando Todavía se está matando Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda No, por la derecha, por la derecha, por la derecha ¡Oh! 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 ¡Salí! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡No! ¡Otra vez no! Después de... Ese, ahora, pum No, porque este gil está ahí Yo no voy a poder Y me mató Tercero intento. Tienes el pie abajo del freno, eso está mal. Eso está mal. Eso está normal. No me dejes sin lugar. Ok, ok, ok. No, no, no. Por acá, por acá. No me mates. ¿Dónde va a estar el mapa? Uno más, pasa. Uno más, uno más, uno más. Ahora. Ahora. No, este jefe me mató. No se está moviendo porque yo estoy abajo de él y yo no me puedo mover porque él está abajo. Cuarto intento, qué paja. Hay una chopera. Hay una chopera. Después de esto intentamos con la chopera. El combustible va bajando. Hasta me dan ganas de meter el propósito. Correte, mira lo que hace. No. Todo por fuera. Todo por fuera. No te dan afuera. Quieto, quieto, quieto. ¡Ah! Ahora, ahora. Después de este. Ahora, 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 ahora. ¡Ay, tiempo! Ahí está. No, no, no. Te tiro para atrás. Y no me maten los que vengan. Ok, ahí. Está bien, está bien, está bien. ¿Por qué haces eso? No sé. Nos arriesgamos. ¡Ah! ¿El teléfono? ¿El teléfono? ¿El teléfono? Así que se van al diablo. ¡Vamos! Para dentro, para dentro, para dentro. Para dentro, como no campeones. ¡Vamos, Rossi! ¡No me toques! ¡Judo! ¡Sí, sí, sí! Ahora, no tienen que matarme. Tengo mucho espacio para atrás. Mucho, mucho espacio para atrás. Me quedan cinco adelante y se puede. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Vamos a pasar un poquito ahí, ¿eh? Había que cerrar un poco antes, sí. Te cuento. Vamos a ver lo quinto. Vamos a ver lo quinto. Vamos a ver lo quinto. Vamos a ver lo que pasa atrás. Vamos a ver. A ver. Me interesa saber. me interesa que no se me acerquen los detrás porque si no las frenadas me pegan, estoy ferito caen las revoluciones, caen las revoluciones, cambio menos, cambio menos o aguanta cambio menos bueno, se acercó, se acercó a la derecha de atrás aquí el lado todo se queda va por adentro, va por adentro, si muy bien, es que está delante mío el podio, el primero se dio vuelta, el primero se dio vuelta no, 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 no el primero chocó con el segundo el tercero va todo loco, que es este de acá ahí pasa el tercero, no, me lo mandé para acá, no me lo mandé para acá ahhh, me mató me dejó ponerla, me dejó ponerla, correa, correa, correa ese es el segundo ese es el segundo, digo, ese es el primero tu sí, el segundo No se puede pasar por afuera de la... en esta ruta No Ya como no trae de lado la... Una bestia, una bestia manejando No me conviene pasarlo porque me va a matar Aparte ya no puedo, ahora voy a Concho y él se me está alejando Bueno, pero me queda toda una vuelta para aprovechar las rectas... No, al revés Para aprovechar las curvas, las frenadas y demás Acá, acá, acá Acá, acá Acá, acá Ahí está, ahí está, ahí está Pero igual... Tiene ciertos gustos atrás Muy poca diferencia Me va a alcanzar en la recta Me va a alcanzar en la recta No tengo espejo No tengo que dar la luz No hay chate de hacer la culpa Finita, finita Ay, no, miraste loco acá No hay que estar así No, te fué allá para afuera Uuu, casi la cagué ¿Chocó al detrás o no? No, no chocó. Un poco sí. Lo estoy mirando ahí en el mapa. No me alcanzó. Gracias a ese que estaba tirado en el piso no me alcanzó. Sigo primero. Y acá, qué diablo. No te juegas. ¡Bajamos! Ya está. Lo tenemos. Lo tenemos. Ganadísimo. ¿Cómo le cuesta pasar el último cambio, amigo, amigo? Mira, pues aquí entonces se puede morir. Porque hay una mínima diminutica subida. No, 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 no. 110... No, 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 115 casi. En la bajada yo creo que puedo ahorrar más. Sí. Esta puede ser la mejor vuelta. Porque no estoy chocando con nadie. No estoy peleando con nadie. No, no, no. No, no, no. 110... 115... 120... 120... 120 125 ¡Vamos 125! ¡Papu! No sé qué estás haciendo, pero sé lo mejor mío que estoy adelantándote rezagado del común. Ya está, no me alcanza nadie. Vamos por la vuelta rápida. ¿Habrá alguna forma de elegir autos que sean tan lentos como la moto? ¡Que no choques esa! ¡Papu! Seguimos en quinta, 110. ¡Apuntada, apuntada, apuntada, apuntada! ¡Que no llegamos a 100! ¡Wow! ¡100 presores! ¡Jejeje! Es lo que se le dejó, es el objetivo a la gente que se decía... ¿ jesteśmy a Ivana? Vamos a entrar... y por aquí está. esas curvas enlazadas amigo mío que fantástico la 30 es mi mejor tiempo y con esto estamos haciendo una ventaja 3.19 mira lo que este es hasta el segundo y saque como un minuto quería hacer una zig zag del triunfador se cayó al piso lo primero que hizo un minuto 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 un minuto